¡Hola, chicos! ¡Oh, hola, Pato! Vaya, Pato, parece que te está costando seguirles, ¿eh? Oh, no, 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 Pato, no quería decir que seas demasiado pequeño para seguir a los demás. ¿Qué es eso? ¡Ah, mira! Unas gafas de sol. Y parecen de alguien mayor. ¿Creéis que las gafas de sol se ponen así? ¡No! ¿Y así? ¡No! ¿Qué tal así? ¡No! ¿Es así como se llevan las gafas? ¡Sí! Se te ve muy elegante y muy mayor, Pato. ¿Qué decías, Pato? Ah, ¿crees que necesitas un nuevo nombre? Algo que vaya con tu nuevo estilo, ¿no? ¡Ya lo tengo! ¡El gran Pato! ¿Qué tal, señor Don Pato? No. ¿Señor Pato Patoso? ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¿Qué tal, Mr. Pato? Pato, ¿quiere saber si os gusta el nombre de Mr. Pato? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Sí! Pues yo creo que ese es el nombre, sí, señor. Mr. Pato. El nombre perfecto para un pato muy mayor. ¡Pato, juega! Creo que lo que Mr. Pato quiere decir, Pocoyo, es que él es demasiado mayor para jugar a ese juego. Mr. Pato, ¿por qué no muestras a Pocoyo lo mayor que eres? Mr. Pato, ¿tú también quieres ser mayor, Pocoyo? Mr. Pato, ¿tú también quieres ser mayor, Pocoyo? ¡Guau! Ahora sí que pareces un adulto, Pocoyo. Mr. Pato, ¿no queres ser mayor? ¡Hola, pajarito! ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué mayores son! Sí, sí, pajarito, ya lo sabemos. Tú también eres muy grande. Bueno, aquí estamos. ¡Mirad qué mayores! ¡Sí, señor! ¡Tres tíos muy guays! ¡Oh, vaya! ¡Hola, Eli! Creo que Eli quiere jugar. ¡Ah, sí! Se me había olvidado. Parece que Mr. Pato y los demás son demasiado grandes para jugar. ¿Qué es eso? ¡Mirad! ¡Eli está pintando con las manos! ¡Qué divertido! Vaya, parece que los tres son demasiado mayores para pintar con las manos. ¡Mirad! ¡Ahora Eli está jugando a las construcciones! ¡Mi juego favorito! ¡Estupendo! ¡Nada mejor que jugar con un precioso tren! Mira, Mr. Pato, ya sé que eres muy mayor y todo eso, pero ¿no crees que estás exagerando un poco? Vamos, Mr. Pato, no te enfades. Pocoyo no ha podido evitarlo. En realidad, él no es grande. Solo estaba jugando a serlo, igual que tú. Mira, una pelota. ¿Por qué no juegas con...? Bueno, quiero decir, ¿por qué no botas la pelota? No te preocupes, Mr. Pato. Los mayores también pueden botar una pelota, créeme. ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería ir con sus amigos? ¡Sí, Pato! ¡Corre! ¡Es a mis amigos! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por los amigos y bravo por Pocoyo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, Pato! ¿Has visto a Pocoyo? Le estoy buscando porque me dijo que me iba a enseñar un juego nuevo. Bueno, si le ves, dímelo, ¿vale? Pero... pero... ¿qué es eso? ¿Es un árbol azul? ¿O una especie de chimenea? ¿Por qué te ríes, Pato? ¿Tú sabes lo que es? ¿Lo sabes? ¿Y por qué es tan gracioso? ¿Qué puede ser? ¿Lo habéis visto? ¡Se ha movido! Bueno, me rindo. Es que estoy totalmente confundido. ¡Mira! ¡Ahora son dos! Quizás son un par de seres espaciales, azules, extraterrestres. ¿Alguno de vosotros sabe qué son esas cosas azules? ¡Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¡Oh, es verdad! O sea que eras tú, claro. Bueno, casi lo tenía en la punta de la lengua, ¿eh? ¡Mi juego! ¿Tu juego? ¡Ah, ya entiendo, Pocoyo! Así que este es el juego que querías enseñarme. Es un juego de adivina adivinanza, ¿no es así? Bueno, déjame probar otra vez. Ah, sí, sí, un alien. Muy gracioso, Pato. Bien, vamos allá. ¿Esto se parece a un tipo de... ¿de montaña? No. ¿No es una montaña? Bien, bien, ya lo sabía, sí, sí. Veamos, no es una montaña, es... ¡No, no, no me lo digas, no me lo digas! ¿Valentina? Esto sí que no me lo esperaba. Bueno, estoy perplejo. ¿Alguno de vosotros me puede echar una mano? ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli! ¡Sí, eso es! ¡Es Eli! Lo sabía. Solo estaba haciendo como que no lo sabía. Pero estaba clarísimo desde el principio. Bueno, más o menos. ¡Eli! ¡Otra vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Juguemos otra vez! Ahora que me he entrenado, estoy seguro de que lo haré bien. ¿No vas con tus amigos, Valentina? Esto lo sé yo, es muy fácil. Es una flor. ¡Una inmensa flor roja! ¡Enorme! ¿Una flor que canta? ¡No! ¡No, no, 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 espera! Lo sé, lo sé, es un helicóptero. ¡No, no, 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 no es un helicóptero! ¡Es un molino de viento! ¡Un molino de viento que canta! ¿No? Bueno, no. No necesito ayuda, pero... ¿Alguno de vosotros podría decirme qué es? ¡Pulpo es pulpo! ¡Pulpo! ¡Ay, sí! ¡Claro, claro, es pulpo! ¿Por qué no he dicho pulpo? Sois muy buenos en este juego, ¿eh? ¡Otra vez! Bueno, menos mal, puedo probar otra vez. Esta vez seguro que lo consigo. ¡Oh! ¡Ah, ah, vaya, vaya, esto... ¡Ehm, pues es un... ¡Ehm! ¡Ah! ¡Hola, pajarito! ¿Podrías darme una pista? ¡Ah! ¡Me lo sé, me lo sé, este, me lo sé! ¡Eh, sé lo que es, sé lo que es! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua! No sé lo que es, no tengo ni idea. ¿Qué es? ¿Lo sabe alguno de vosotros, por favor? ¡Pato! ¡Pato! ¡Es pato! ¡Ah, sí! ¡Es pato! ¡Pues claro! Pero... ¿Pero os vais ya? ¿Podemos jugar una vez más? Todavía no he acertado ninguna. Anda, por favor. ¡Estupendo! ¡Gracias! Ahora que ya he aprendido a jugar este juego, seguro que esta vez lo adivino. ¿Qué es esto? ¡Lo sé! ¡Este lo sé! ¡Estos son mis amigos! Pajarito, Pato, Pocoyo y Eli. ¡Sí! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por todos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hola! Vamos a ver. ¿Qué planes tienes para hoy? ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Qué buena idea! ¿Y con quién vas a jugar, Pocoyo? ¡Amigos! ¡Amigos, por supuesto! ¡Qué pregunta tan tonta! ¿Qué es eso? Pocoyo? ¡Sí, yo también lo oigo. Creo que está encima de ti, Pocoyo. ¿Alguno de vosotros puede decirme quién está sobre esa nube? ¡Pajarito! 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 ¡Sí, es Pajarito! ¡Parece que se lo está pasando muy bien! ¿Qué pasa, Pajarito? ¿Qué pasa, Pajarito? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Te gustaría que Pocoyo jugase ahí arriba contigo? Pero, ¿Pocoyo no puede volar? Creo que Pajarito quiere que intentes volar, Pocoyo. ¡No! No debes disgustarte, Pocoyo. ¡Ha sido un buen intento! ¡Pato! ¡Sí! ¡Parece que viene Pato! ¡Cuál! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira eso! ¡Eli! 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 ¿Qué es ese ruido? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién está haciendo ese ruido? ¡Lula! 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 ¡Sí, es Lula! ¡Lula, Lula! ¡Ahora ya tienes a alguien con quien jugar! ¡Oh, no! ¡Esto se está complicando! ¡Pobre Pocoyo! ¡Parece que no puede jugar con sus amigos! ¡Lula! ¡Lua! ¡Lula! Gracias por ver el video. ¡Por fin, alguien con quien puedes jugar! ¡Valentina! ¡Uy! ¡Pero! ¡Oh, Pocoyo! A veces tus amigos pueden hacer cosas que tú no puedes hacer. Pero lo mejor es tener amigos de verdad que siempre encuentran la forma de que puedas jugar con ellos. ¡Uy, qué raro! Parece que estás flotando, Pocoyo. ¿Cómo puede ser eso? ¡Sí! ¡Estás volando! ¡Ja, ja! ¡Bravo por los amigos! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es esto? Parece un... ¡Vaya! ¡Qué cosa tan rara! Tiene un color muy... muy vivo. ¿Alguno de vosotros puede decirme de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es rojo! ¡Vaya! Parece que primero vas a tener que cogerlo. ¡Cogerlo! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡No es para tanto! ¡Oh! ¡Sí! Entiendo que lo quieras coger, Pocoyo. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Habla! ¡Ah! ¡Tari, rori! ¡Sí! ¡Habla! ¡Tari, rori! ¿No debería responderle alguien? ¡Yo! ¿Tú, Pocoyo? ¡Tari, rori! ¡Tari, rori! ¡Tari, rori! ¡Tari, rori! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ehm! ¡Te toca, Pato! ¡Ja, ja, ja! No parece que funcione. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pori, rori, pori, rori! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ha estado mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¿A dónde ha ido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Creéis que volverá si todos decimos, ¿dónde estás? Vale. ¿Preparados? ¿Dónde estás? Otra vez. ¿Dónde estás? ¿Podríamos hacerlo mejor, Pocoyo? ¡Más alto! ¡Otra vez! ¡Dónde estás! ¡Sí, Pocoyo! ¡Estaba justo ahí! ¡Adi! 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 Tu nuevo amigo es bastante travieso, Pocoyo. Y este debe de ser un amigo suyo. ¡Y otro más! ¿Cuántas figuras hay? Vamos a contarlas. Una, dos, tres. ¡Hola, Eli! Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyo. ¿No es así? Ah, creo que se le ha ocurrido una idea al veros bailar. ¿Qué estarán tramando? Parece que les han preparado una sorpresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Qué música tan bonita! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por descubrir nuevas maneras de jugar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!